muy buenos días familia y amigos espero que se encuentren muy muy bien hoy es domingo 3 de mayo bienvenidos de nuevo a mi canal hoy tenemos ya un mes y medio en aislamiento y pues a como están las cosas vamos por más así es que no se olviden hay que seguir en casita tenemos que hacer este aislamiento preventivo por el momento aquí en la ciudad seguimos saliendo por alimentos por medicina por algún material para hacer alguna reparación en el hogar pero no visitamos a nadie y no recibimos visitas esa es la mejor manera de cuidarnos y de cuidar a los que más queremos así es que para salir de paseo sólo hay que salir al jardín en esta ocasión ahora los invito a conocer el lado sur acompáñenme el lado sur inicia aquí en esa esquinita tenía antes una planta enredadera pero ya la quité porque me hicieron unas reparaciones al agua y bueno ahora tengo solamente en mis plantas de chile que están retoñando muy bien espero que pronto empiecen a dar chiles el año pasado me dieron una muy buena cosecha y ahora le agregue aquí una plantita de frijol en estas ramas de chile que ya están secas por si no retoña pues puede ser un muy buen tutor para la planta de frijol y enseguida podemos ver estos árboles de limón y me regaló mi tía panchita que estaban muy pequeñitos los puse en estos botes y ya han crecido bastante creo que ya es tiempo de llevarlos a la tierra y tengo también una maceta y una llanta donde voy poniendo hojas del jardín voy mezclando tierra con restos orgánicos para ir poniendo en las macetas esta es mi llave de agua aquí es donde magui toma alguno de sus baños y tengo también estas tres poditas de sábila que recién planté enseguida está esta jardinera que me acaba de hacer el señor rené aquí pusimos unas plantas de bambú que me regaló unas poditas la vecina catalina están un poco tristes espero que se vayan adaptando y retoñen tengo también dos piñas aquí está una y ahí está la otra planta de piña y aquí en estos cajoncitos pues voy a poner alguna otra podita aquí también tengo una planta enredadera de hojas verdes que quité de otro lado y aquí la tiré y ya va retoñando estos son unos cajones de reja de los que traje del mercado hace ya pues bastantitos días y tengo chile secando para las semillas en estas llantas iba a plantar algunos árboles pero al final como eran muchas las semillas de chile decidí ponerlas aquí aquí puse las de chile jalapeño miren acá en esta llanta ya están haciendo las plantas aquí tiene su mesa de trabajo el señor rené para cortar los azulejos ya que está haciendo una remodelación al baño y luego tenemos a los conejos estos son los papás están encerraditos uno arriba y otro abajo para que no se peleen y por acá andan los pequeñines miren ya en el desayuno aquí andan algunos otros se meten en el tubo entran por aquí salen por acá por este otro extremo pero en ocasiones les gusta quedarse a dormir ahí adentro aquí está Goku este es de los más pequeñitos de los pocos que tienen nombre porque a los demás si a veces los confundo pero bueno este tiene dos puntitos negros al lado de su nariz y la mamá debe estar encerrada ahí abajo Pikachu aquí andan los patos también de paseo muy temprano esta es mi bugambilia que la puse aquí para que se vaya trepando y les de sombra a los conejos la protegí de los patos pero se la están comiendo algún gusano que vino por aquí ya la revisé ya no está pero si se comió varias hojas y arriba de la conejera tenemos el maracuyá que ya está extendiendo sus brazos hacia acá para darle sombra miren aquí se pueden apreciar los frutos que ya está dando y en los límites del lado del sur con los vecinos es donde está esta enredadera que está formada por mandevilla maracuyá y moneditas y miren sube hasta la casa del solar vecino ya extendieron sus ramas hasta allá por eso fue que fuimos pasando algunas para este lado hacia la la conejera aquí tengo una la lona del negocio que cerré hace poco y pues la puse aquí para que les dé sombra a los conejos aquí tenemos por el momento esta zona de reciclaje donde está lo que se retiró del baño y pues muchos pedazos de madera paletas y mallas cosas que nos pueden servir para algunos proyectos esperamos utilizar lo que nos sirve y desechar ya el resto este es el asador en estos días de aislamiento he cocinado aquí frijoles y también puse un menudo hace un menudo hace días para ir teniendo ceniza para el jardín y también ahorrar un poco de gas de este lado tengo esta plantita que me regaló elvira en una de mis cumpleaños era así pequeñita y miren que abundancia muchas gracias por ese regalo de este lado tengo las macetas donde tenía plantadas mis piñas que se comieran los conejos las quise rescatar ya demasiado tarde y bueno aquí dejé las macetas estas son más poditas de la plantita delvira y después tengo esta jardinera en donde tengo esta planta que también es muy abundante esta me la regaló Lorena por aquí anda un gusano también esta me la regaló la vecina Lorena y este arbolito yo lo compre en Home Depot a 10 pesos creo que se llama limonaria en estas macetas que son hoyitas que cazuelas que tenía aquí para cocinar pero que decidí hacer las macetas miren tiene unas perforaciones abajo tenía unas plantitas de chisme en un inicio y ahorita recientemente aquí había plantado un nopalito pero no había dado muchos brotes al parecer necesitaba más tierra y ya lo pasé aquí a la tierra miren aquí tiene un pequeño brotecito así es que espero pronto tener nopales en este contenedor tengo la ceniza que sale del asador y bueno acá tengo un jarrito donde tenía también una planta pero al echarle agua se tira la tierra por aquí entonces ahorita puse esta maceta con una poedita de mandevilla que pues no se dio se secó no todas las plantas pues se me dan pero bueno si de 10 sale 9 es muy buen porcentaje y aquí está una planta de piña en una maceta pues más grandecita que las otras que había puesto como los conejos ya están encerrados no les han hecho travesuras aquí tengo al sol para que se sequen semillas de papaya y semillas de melón que pronto plantaré y aquí mezclo la tierra de mi jardín que es una tierra muy compacta con algo de sustrato y de polvo de coco aquí están esta es la última que compré tierra preparada por maceta y el polvillo de coco y los estoy mezclando con la tierra de mi jardín porque bueno ahora ya estoy haciendo más bancales para poner otras hortalizas entonces no es suficiente la tierra que tengo porque los estoy haciendo en bancales elevados y es una muy buena oportunidad para mejorar el sustrato estas bolsas de tierra las compré en Home Depot las compré en línea y me las trajeron hasta mi casa a los tres días esta es una plantita como la que ya les mostré que también se llama limonaria y también me costó solo 10 pesos en Home Depot y aquí tengo mi planta favorita que es esta flor del desierto roja esta es una maceta que me hizo también con material de desecho y pues aquí voy a poner los cascarones a veces y de aquí los muelo para poner en otras macetas y me despido desde mi lugar favorito aquí tenemos una vista desde la puerta aquí tenemos una vista desde la puerta que nos escapen no se escapen allá anda el conejo negro de ángel hola y allá está la coneja allá viene hola ella es la mamá de todos los conejitos aquí está Pikachu aquí está Pikachu allá está otro arriba y los otros pequeñitos yo creo que están escondidos ahí abajo abajo del block tienen un agujero y ahí se meten y ahí se meten Gracias.